Que yo me quedé así, estábamos contentos ayer porque bueno, habían hecho por fin caso a tantas y tantas denuncias que los cubanos habíamos hecho contra todas estas cuentas que difaman a los opositores, a los activistas, a los influencers, que difaman, que dicen que somos terroristas, que dicen que hemos organizado las protestas masivas en Cuba, ya nos hubiera gustado, pero quitándole legitimidad a esas protestas, espontaneidad a las protestas, etc. Y el protagonismo y el crédito que se merece al pueblo cubano, también que se puede haber sentido inspirado por muchos de nosotros, pero que en realidad tomaron las calles por su propia decisión, no porque uno es una macroorganización de todo eso, ¿no? Entonces, yo, estábamos contentas, ¿verdad? Bueno, cuando cerramos el show, que yo me voy a mi Instagram para poner un pedazo de show, decir, oye, tienen que ver el show porque está buenísimo, por cierto, tienen que ver el show si no lo vieron ayer, porque lo que pusimos aquí fue lo más grande con lo más chiquito, o sea, ustedes no pueden imaginarse, dos exclusivas maravillosas, en fin, tienen que ver los de ayer si no lo han visto. Entonces, voy para Instagram y me encuentro, mi amor, con que Instagram, que a su vez es Facebook, es Meta, pues me ha desmonetizado mis Reels, que tampoco era que ganaban mucho Reels, porque yo realmente no hago muchos Reels. Y mire aquí, ponme lo grande, por favor. Sigue, el porqué, el porqué, ¿cuál es? El porqué, porque lo gracioso de esto, o lo insultante también, es por qué, ¿no? Yo había puesto una historia, había compartido un artículo de Bray Bart, que hablaba sobre un cartel más inmenso, gigantesco, que pusieron en un puente de Texas, en Dallas, Texas, pusieron este cartel gigante, anunciando la película sobre el hijo del presidente Biden, que se llama My Son Biden, que es sobre la corrupción, sobre sus gustos sexuales, sobre sus gustos Hunter Biden, el cartel tiene una foto de Hunter en calzoncillos, y dice My Son Hunter, y la página web, ponmelo grande ahí, por favor, para decirlo, porque ahora me da la gana de publicitarlo. En el cartel dice My Son Hunter.com Pues allá vamos todos, ahora vamos todos hasta allá. Exacto, exacto. Porque ahí, como ustedes ven, bueno, Instagram me manda un mensaje y me dice, usted ha sido desmonetizado porque una de sus, hemos eliminado esta historia, o sea, no solamente me desmonetizan todos mis Reels, yo no puedo ya monetizar nada, sino que me eliminaron la historia, que no dice nada, ni es nada, ni está incumpliendo, no es una mentira, porque es la promoción de una película que existe, o sea, no es una fake news, no es nada que viole las políticas de desnudez o lo que sea, porque está de este tamaño así el Hunter Biden, o sea, está chiquitico, y está en calzoncillos, tampoco está desnudo, en fin. Ellos me dicen que yo incumplí las reglas por compartir esta historia, que me la, que me la han eliminado, y que por tanto mis Reels ya no se van a amontizar. Entonces, bueno, mira, tampoco es que yo hacía muchos Reels, ni yo vivo de los Reels tampoco, no es que yo paguen mucho tampoco, tienes que meterte el día haciendo Reels, por eso hay gente que se mete el día haciendo Reels, ¿entiendes? Y hacen Reels de cualquier cosa, se tiran un aire y hacen un Reel, pues no, yo no tengo tiempo para eso, mi amor, porque tengo un niño de dos años, que a lo mejor debería hacer un Reel diario con él, pero no, ¿entiendes? No, no, el caso es que así es como han estado las redes sociales, las grandes compañías tecnológicas censurando a mí, me censuraron mi página de Facebook, me censuraron mi canal de YouTube, yo hubo un momento, fíjate que yo me salí de Facebook, no borré mi página, pero la tenía prácticamente ahí de florero, porque cuando las elecciones en el 2020 me censuraron mi página, me censuraron el alcance de YouTube también, o sea, lejos de, yo estaba a un ritmo de ganando 10.000 subscribers diarios, perdón, mensuales, en YouTube, y cuando ellos me mandan la notificación de que estoy hablando de las elecciones y que no debo, pues, me empezaron a, en vez de a crecer, perdía seguidores todos los días, o sea, muy coincidentemente con la decisión de YouTube, bien. No, no, y tú llegaste a tener, ¿cuántos? 6.000 conectados, yo creo que tú... No, tengo 6.000 conectados diarios. Sí, 6.000 conectados diarios, pero en un momento, en momentos picos. 6.000 conectados diarios, en momentos picos, sí. Fue en el momento pico de las elecciones, ¿por qué razón? Porque nadie estaba dando esa información en español, nadie estaba haciendo el reporte en español, Telemundo y Univisión estaban haciendo fake news, es la realidad, y estaban, que paraban, ¿te acuerdas que Jorge Ramos llegó a interrumpir, igual que Telemundo lo hizo, a interrumpir la conferencia de prensa del presidente Trump sobre las elecciones? Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, y lo justificaron, me acuerdo. La interrumpieron, o sea, la quitaron y dijeron, no, él está mintiendo y por tanto, no lo vamos a poner, así de sencillo, o sea, una censura brutal, y después, bueno, se ha demostrado mucho lo que le dijo. Y de momento, después, tuviste un apagón, después que te castigan, pero terrible, o sea, like, pum. No, 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 ellos me banearon completamente, ellos me banearon completamente, me hicieron, me aplicaron la técnica esa que es banchado, que es, que no te sacan de circulación, no te borran tu cuenta, pero es como si no existieras, porque pasan de mostrarle tu contenido a tus 100.000 seguidores que tengo yo en Facebook, y pasan a mostrárselo a 10, o a 20, o a 100. Así mismo tú. Mirar, si tú pagas 1.000 dólares, ¿a cuánta gente tú llegas? ¿Tú sabes a cuánta gente llega? ¿A cuánta gente llega? A 12.000 personas. 12.000. Ay, no jodas. Personas. De 112.000, ¿qué tengo? Dios santo. Que me siguen, que me quieren seguir, que les interesa mi contenido, de 100.000 personas pagando 1.000 dólares, llevo a 10.000 personas, al 10%. Dime algo. También es una mafia, y es de todo, es de todo conjunto, señor. Es de todo, señor, es de todo, pero bueno, hay que resistir.